hola gente linda como andan mi nombre es luis vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante como a ustedes les quedó gustando tanto la sección de alumnos después yo dictar la clase y grabarlo entonces el día de hoy les traigo una nueva alumna que me contactó su nombre es angie hola angie cómo estás hola muy bien y tú muy bien bueno angie me dices que tienes licencia pero de manejar de 1 a 10 cuánto te consideras manejando en este momento cero cero ok entonces ya tiene licencia pero no sabe nada o casi nada de manejo entonces pues la idea es empezar prácticamente de ceros con ella entonces ahora si ustedes lo pidieron ahora lo tienen un vídeo de ceros enseñándole a alguien entonces empecemos bueno que vamos a hacer el día de hoy con angie vamos a como ella no sabe nada o sea está en ceros entonces lo que vamos a hacer es hacer un juego de roles ya te voy a explicar qué es eso ya les va a dar cuenta que es el tal juego de roles y bueno angie tienes algo para decirle a la gente que se suscriban al canal de pasión de 13 arriba a la derecha está la lista de reproducción de luís con todos los vídeos con los tutoriales de manejo que el luis ha hecho así es entonces ustedes los miran y si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso bueno como ustedes en el vídeo anterior me dijeron me pierden el instagram de mafe pues angie está dispuesta a dárselos pero va a salir en alguna parte del vídeo no va a salir ya la tienen que buscar tienen que ver el vídeo para encontrarla donde está el bueno entonces vamos a hacer los cuatro pasos para acomodarme en el carro antes pues de manejar tienes que poder que acomodarte listo entonces primer paso vas a acomodar tu sitio vas a acomodar la silla de tal manera pues que alcances a los pedales y que quedes cómoda con respecto al volante entonces el pedal de gas se llama el clutch que está a la izquierda lo va a subir con tu pierna izquierda hasta el fondo hasta el pego como te sientes ahí de distancia un poquitico más adelante a ver si ahí ya te está sobrando un poquito de pierna o sea la idea es que lo hundas completo y que te sobre un poquitico de pierna ok y el volante entonces me hace el favor de colocar tu muñeca aquí se alcanza cierto o sea la idea es poner la muñeca encima del volante y que le dé a uno si digamos quedaras más atrás porque estás muy acostada listo pero ahí quedaste perfecta cierto entonces listo ese es tu acomode perfecto listo entonces vamos uno de los cuatro pasos segundo paso vas a acomodar los espejos entonces los espejos laterales van a estar bien acomodos porque yo siempre se los como para ustedes pero te informo con ese espejo debes de ver más o menos una como un tercio del espejo si una tercera parte del espejo un 30% el carro en nosotros lo ves y el resto el otro 70 la mayoría del espejo hacia afuera ves la calle es correcto y con este pues veo el carro pero no veo casi la mayoría de la calle o sea pero pero pues sí yo sé pues los árboles del andén no pero pues o sea pero si se vio hacia allá cierto ok listo perfecto y el y el y el y el espejo central tienes que ver toda la ventana atrás de lado a lado de arriba a abajo ese sí lo puedes acomodar de tal manera que lo que lo veas solamente la gira y ya se lo puede si de acuerdo con el básico con girando de esa manera ahí ahí fue? listo perfecto ok bueno ahí vas dos de cuatro siguiente pues ponerte el cinturón y finalmente el último pues la seguridad ¿no? por si llega el brian entonces cerrar el seguro y ya listo ok? listo bien esos son los cuatro pasos siempre que empecemos la clase no vas a hacer esos cuatro pasos para pues que te acuerdes para la próxima clase listo? listo entonces Angie vamos a empezar con el primer paso de nuestro juego de roles en qué consiste yo te voy a ti o sea para conducir se necesitan seis partes listo cuáles son las seis partes el volante los espejos el freno de mano la barra de cambios los pedales y los direccionales listo dirás uy ahorita es mucho pero vas a ver con el paso del tiempo te vas acostumbrando ok bien ahora vamos a empezar con lo más fácil que es volante y espejos listo o sea tú vas a tener dos de esas seis partes y yo tengo cuatro de esas seis partes obviamente al final la idea es que tú manejes las seis partes pero pues mientras te amoldas a todo entonces tú vas a manejar dos cosas y yo voy a manejar cuatro cosas listo y yo te voy a ti conforme yo te voy viendo a ti como vas pues yo te voy pasando a ti cosas y yo me voy quedando cada vez comiendo hasta que yo no haga nada yo vaya aquí paseando delicioso y tú pues vayas ya manejes todo listo perfecto ok bien ah bueno entonces vamos a empezar con el volante el volante lo vas a agarrar en la posición 2 a 10 que es eso o te sirve 3 a 9 o sea o en la mitad o aquí más arriba dale exacto jamás vas a mirar el volante listo jamás siempre vas a mirar al centro de la vía por el carril en el que vas al fondo ejemplo cuando tú montas cicla miras la rueda delantera de la cicla no cierto cuando tú caminas te miras los pies sería muy raro cierto uno siempre camina mirando hacia el frente y monta cicla mirando hacia el frente por ende el carro ni vas a mirar al volante ni tampoco vas a mirar la trompa del carro bueno igual en el twingo no se ve pero tampoco vas a mirar la trompa del carro y vas a mirar al fondo en la mitad del carril listo y vas manejando así tu twing o sea el volante no lo estás mirando en ningún momento tú lo haces calculando en la mitad del carril en el que vas si ves un peatón un ciclista otro carro no lo vas a mirar vas a mirar siempre en la mitad de tu carril ahora para girar cuando vas a dar el giro pues empiezas a mover el volante así cuando estemos andando lo probamos listo empiezas a mirar el volante pero tampoco vas a mirar el volante vas a mirar es como a la curva listo ok hasta hay alguna pregunta o inquietud no no bien bueno ahora los espejos también los vas a manejar porque si te vas a cambiar de carril como actual ser el volante pues tienes que aprender a mirar los espejos con este espejo tú ves toda la ventana atrás entonces siempre que te vas a cambiar de carril vas a mirar primero este espejo listo y cuando mires entonces bueno primero este con este pues tienes una visión bastante periférica de atrás y cuando ya vayas a efectuar el cambio miras finalmente alguno de los dos laterales ejemplo si te vas a cambiar de carril izquierdo miras primero este miras que si viene un carro rápido si viene despacio si viene lejos si viene cerca si viene por tu mismo carril porque si viene por tu mismo carril no hay necesidad de tenerle precaución porque no viene detrás tuyo no viene en el lado en el que te vas a pasar que ahí no interfiere y después miras el espejo izquierdo si te vas a cambiar la izquierda si te vas a cambiar la derecha entonces primero miras este y luego miras el derecho listo con este miras de lejos y estos espejos son como para cubrir el punto ciego si viene un carro muy al lado tuyo o una cicla o algo así para no llevarse listo hazte alguna pregunta en dudas inquietudes nada bueno entonces empecemos vamos a dar una vueltica ya sabes ah bueno te voy a pedir también que vayas jugando un poquito con el acelerador lo vas a hundir como bien suavecito vas a apoyar tu pie sobre el tapete y vas a ir manejandolo así muy suavecito este es el tapete este es el pie entonces vas a ir jugando y lo van a tener siempre constante y pasito pasito listo entonces bueno tu eres solamente esas dos cosas mientras tanto yo soy el que arranca el carro yo te aviso cuando acelerar listo yo quito el freno de mano yo soy el que pone la primera y yo saco el clon suavecito porque ella solamente va a hacer dirección entonces voy agarrando la dirección mira al frente mira el espejo viene algo o alguien por ahí no cierto listo entonces vamos a ir muy despacito entonces vamos solo en primera acelerando suavecito tienes un hilo muy suavecito el acelerador y lo mantienes constante ahí eso es bueno aquí tenemos el par entonces aquí que hacemos suelta el acelerador y yo pongo los pies sobre el filo y sobre el freno por si me toca parar listo de eso ahorita te explico eso yo pongo el direccional y me gira entonces empieza a mirar la curva como va vas mirando la curva la curva la curva la curva y ya estás mirando allá la salida cada vez empieza la salida es que apuntes allá no estás mirando ni por allá eso aquí y va enderezando ahí te vas a soltar y enderezando bien perfecto muy bien y vas acelerando nuevamente ya saliste la curva y vuelves al acelerador bien antes es fácil entonces ahí lo vas manteniendo suave constante suéltale un poquito eso eso ¿por qué? porque aquí el carro pediría segunda pero como todavía no estamos viendo cambios entonces dale eso listo aquí soltamos acelerador pare o vía si viene carro paras listo entonces bueno aquí vamos a girar a la izquierda ya baja el direccional revisa ¿viene alguien? no ¿viene alguien del frente que te haga parar también? por lo que vamos a girar a la izquierda nada listo entonces ve girar si quieres aceleralo aquí un poquito aquí ya vas en la salida sí eso sí muy bien y ya lo mantienes constante el acelerador suavecito sin pasarte mucho de calidad con el acelerador y listo aquí damos nuestra curvita bien chévere tenemos la vía si tenemos se puede tener mucha precaución tenemos la vía listo y aquí por la próxima vuelves y me giras a la izquierda entonces yo bajo el direccional sí aquí pare o vía 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 si me dice pares vía listo entonces suelta el acelerador sí y pues empieza a mirar la curva cierto y ahí sí mismo vas girando el volante no lo mires no mires así mira el fondo muy bien y ya continúa haciendo eso suavecito suéltale un poquito suéltale un poquito y si lo mantienes hay constante pasito yo sé que en primero uno siente el carro un poquito amarrado pero pues generalmente ya uno metería segundo pero bueno vamos poco a poco pero miren si ven está saliendo buena luna está saliendo ahí buena luna miren que no le está costando tanto trabajo las curvas nada bueno vamos aquí por esta girar a la izquierda vamos direccional listo suelta el acelerador aquí hay un pared pero el Brian se lo robó entonces pero aquí deberías tener precaución entonces miramos a los dos lados y listo y va y gira y vas acelerando y suavecito exactamente muy bien muy bien perfecto perfecto miren Alex pero te puedes abrir para pasar ese camión de ahí sí listo puedes abrirte un poquito ajá me asusté y aquí giramos por esta a la derecha sube el direccional suelta el acelerador y empiezas a mirar como va la curva y apuntas al primer carril siempre ¿no? y ahí ya vas soltando el volante pues el va enderezándose perfecto muy bien y aquí orillémonos suelta el acelerador para que yo pueda frenar para que pase el flujo listo ahí muy bien bueno hasta aquí como te sentiste está fácil o difícil la maneja hasta aquí fácil fácil ¿cierto? ahí está bueno entonces vamos a subirle un poquito más el nivel listo vamos a empezar a ver los direccionales porque ya estoy mamado de irme por encima tuyo para pasar el direccional ¿listo? entonces cuando vas a ir a la derecha o a cambiarte de carril al carril derecho vas a subir el direccional o sea derecha arriba el carro es bastante capitalista la derecha va arriba y la izquierda va abajo listo siempre cuando vas a girar faltando por ahí dos casas o lo que es equivalente a 30 metros pero pues es más fácil diciéndolo en casas cuando faltan dos casas a poner el direccional cuando vas a girar y cuando vayas a cambiarte de carril si lo pones miras el espejo y te cajas listo preguntas nada listo ya sabes tienes que poner el direccional siempre si lo logras ya que llegamos a nuestro punto de partida pues ya empezaríamos con los pedales ¿ok? listo preguntas lo hacen que tu ves listo? tu tranquilo como vio ospina bien es el no no puede ser no puede ser no puede ser si es el arquero te acuerdas cuando vio los partidos de la direccion tu tranquilo vio ospina bueno ok listo bien ya va entonces yo arranco suavecito con el embrague perfecto bien ahorita vamos a ir a la izquierda entonces por ahí cuando llegues a esa rejita pones el direccionario y como es a la izquierda es hacia? abajo ajá muy bien buah suelta el acelerador tin 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 ah perdón ah si sueles el acelerador miras de allá tenemos la vía pero igual ¿viene alguien? no y si viene alguien igual no si no no importa dale sigue porque tenemos la vía no importa mal decirlo listo listo muy bien vamos derecho vamos acelerando eso si bueno si el man quiere pasar pues ahí tiene espacio por el lado si le sigue acelerando constante sigue 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 por aquí ya vamos a ir a la izquierda baja nuevamente el direccional cierto o no eso muy bien muy bien muy bien bien suelta el acelerador revisa que no es ganada igual tenemos la vía cierto? y vas girando pero aquí es una vía doble es una vía doble entonces tienes que salir al carrer de allá listo apúntale al del lado de allá siempre que sea doble vía tienes que salir al carrer de la derecha listo bien vuelve el acelerador ahí y listo y lo vas llevando perfecto te preguntan dudas inquietudes nada todo bien listo por esta vamos a ir a la izquierda nuevamente en dirección al base abajo muy bien aquí tenemos el pari ah porque al frente está si al frente está tiene que toda la vía está con pari revisa los dos lados ¿viene alguien? para que yo tenga que parar pues no bueno viene el carro pero está ahí ya paró ya paró allá está en una casa parando obvio muy bien eso es ahora estás manejando ves que no era tan difícil decías no que eso no que no pues mira está re fácil listo acuérdate cogerlo aquí más arriba volante bien después de tocar después uno no sabe de pronto te toca uno reaccionar rápido y tú ya por ahí abajo no alcanzas a reaccionar bien listo sigue derecho mantén el acero constante todo el rato pero pasito exacto así como lo traes está perfecto bien aquí en la siguiente pare o guía pare y vamos a la derecha entonces hacia arriba muy bien excelente suelta el acelerador y empiezas a mirar el cruce bueno miramos que no venga nadie no porque pues tenemos un buen pare pues no no hay nadie como seguir si si quieres puedes ir acelerando eso muy bien muy bien excelente listo entonces aquí nos orillamos más acércate más a la derecha ya ya vendemos no ya vendemos ya vendemos muy bien listo ah de verdad que yo soy el cabrero y es que pare no 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 listo voy bien hasta aquí como te entiendes y ya tienes la mitad de las cosas bien vamos bien está fácil cierto está fácil bueno así ya te va a tocar el cruce bueno listo Angie vamos a ver la cuarta parte de las 6 ahora tú vas a tener la mayoría del manejo del carro va entonces vamos te voy a enseñar a usar los pedales ok primero vamos a hacer la ubicación de los pies entonces tu pierna izquierda tu pie izquierdo va a ir siempre al clutch y que va a hacer con ese pie lo vas a mandar siempre al fondo el clutch va al fondo sin agüero y rápido así pero para sacarlo lo tienes que sacar como bien despacito listo ahorita hacemos una práctica con eso pero acuérdate clutch al fondo y lo sacas suavecito porque? porque si no el carro se te apaga el clutch sirve para meter cambios que todavía no estamos viendo cambios todavía no y o para parar o pues bueno ya nuevamente para arrancar se saca suavecito listo parado sirve el clutch los otros dos pedales ah bueno el talón va elevado con el clutch listo? o sea va haces este movimiento o sea no va apoyado haciendo esto hacia el pie sino el talón va elevado listo? y el pie derecho tu pierna derecha lo que va a hacer es lo siguiente vas a llegar y vas a hundir el freno y el acelerador con el mismo pie si? o sea pues depende de lo que tengas que hacer no es que no es que simplemente digas si tienes que frenar mandas o sea la idea es que apoyes su talón en la mitad entre los dos pedales ok? listo? y hagas este movimiento si tienes que frenar pasas a la izquierda del pie y si tienes que frenar pasas a la derecha del pie pero haces este movimiento giratorio y rotatorio y además de que como esos dos pedales se hunden muy pasito porque el clutch iba sin agüero pero los otros dos van suavecito entonces mejor con el talón apoyado pues para que el peso del pie no inicie listo? preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? ninguna? no bueno entonces la idea es cual es? que cuando lleguemos a un cruce y yo te diga pari o vía si hay pari y viene el carro que tienes que hacer? tu llegas con los dos pies listos que es como si bueno si tu llegas con los dos pies listos ok? listo? eh para que? pues para accionar si es que llega a venir un carro bien? bien entonces digamos que viene un carro entonces ahí estas con tus pesitos listos ok? entonces clutch al fondo bien y frena suavecito perfecto listo? pasa el carro y cuando el carro pasa entonces sacas el pie del freno si aceleras muy 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 pasito al principio te hace demorar y no importa no importa demora lo que tengas que demora listo? y sacamos el clutch despacio entonces sácalo bien despacio en algún momento te va a pedir que pares porque que pares la saca del clutch porque es cuando el carro empieza a moverse listo? ahorita no se va a mover porque está apagado sale 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 ahí hay más o menos cuando el carro empieza a mover entonces te das quieto por ahí unos dos segundos uno dos y después si terminas de soltar porque el carro en grano entonces terminas de soltar así nunca se te va a apagar el carro listo Angie? listo como el carro se me apaga que es que me da miedo eso pasa si te llegas a soltar el clutch sobre todo en ese punto de contacto que no hagas la pausita se apaga listo bien ese relojito allá se llama el tacometro si cuando yo prende el carro ahorita no prende el otro de una vez ya mira clutch freno hunde el clutch y el freno para prenderlo muy bien y gira la llavecita hacia el motor no es un poquitico nada mas si no pues ahí perfecto bien bien perfecto entonces ese relojito allá se llama el tacometro y cual es la idea te acuerdas ahorita como yo te ponía a hundir suavecito el acelerador lo vas a hundir un poquito mas suavecito de lo que ahorita lo estabas hundiendo para que? parar el punto de aceleración para sacar el clutch entonces ahorita para que el carro arranque pues listo? entonces voy a quitar yo el freno de mano porque yo estoy freno de manos todavía en mi roll y vas a acelerar un poquitico cuando ya tengas el punto de aceleración me empiezas a mirar al frente no te quedes mirando ese reloj tu del cuerpo listo? entonces va aceleras un poquito mas y eso lo hace constante mira al fondo y empiezas a sacar el clutch suavecito va sale 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 en algún momento el te arranca cuando te arranca haces la pausa ¡Sale! 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 Listo, ahí haces la pausita. Unos segunditos. Tú ahora el carro se siente debilucho, no lo estés quedando acá. Ahí el va a coger. Mira, ahí ya se siente mejor. Mira, ahí ya... Entonces terminas de soltar el clutch. Ese... Tú te vas acostumbrando al carro. El carro donde empieza acá. Tú no te vas a sentir eso. Listo, para nuevamente. Clutch al fondo y frenas. Suavecito. Vas al menos el freno. Cuando sientas que el freno ya está como en la presión, lo dejas ahí. Un poquito más duro porque no está agarrado mucho. ¡Ay, eso! ¡Muy bien! ¡Listo! Nuevamente, Angie. Vas a volver a arrancar. Entonces, punto de aceleración. Mucho. Más pasito. Listo. Y pedazo terzoito. Sale, 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 sale. ¡Sale! 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 Ahí, ahí lo haces la pausita respectiva. Vamos a girar aquí por esta izquierda. Baja el direccional. Tenemos par. Entonces pones ahí el gatillo. El de los dos bien listos. Miras de los dos lados. ¿Viene alguien? No. ¿Y el frente? Tampoco. Listo. Va. Y acelerando. Muy bien. Y lo mantienes ahí constante. En este momento no haces nada con el flush. Nada con nada. Aquí vamos a bajar el direccional. Para que girar a la izquierda. Suelta el acelerador para entrar a la curva. Para que el pierda la velocidad un poco. Listo. Y no tienes que poner los pies listos de nada. Porque tenemos la vía cierta. Entonces gira. Ahí tenemos la vía. Listo. Vamos al fondo. Muy bien. Y mantén así el acelerador. No lo pones más duro. Pues porque ya. Suéltale un poquito. ¿Ves? Eso. Manténlo ahí. Exactamente. Ahí como ese ritmo. Entonces. Vamos despacito. Hay que tener paciencia al principio. Giramos a la izquierda. Entonces. Baja hacia el direccional. Y pones tus pies listos. Porque acuérdate que aquí tenemos el baje. Baja el direccional para girar a la izquierda. Pies listos sobre los dos pedales. Viene alguien. Viene un traque. Pero ya pasó. Estoy listo. Entonces ya. Como no viene nadie. Vas volviendo al acelerador. ¿Cierto? Y mira al fondo. Y acelera. Pero no tan duro. Se manténlo ahí como unos 12 o 13 kilómetros. Ahora listo. Mirando al fondo. Por tu carril. Me hemos dicho atrás de la señora. Ahí en el coche de bebida. De orillas. Y me haces por favor. Clutch al fondo y freno. Para parar. Un poquito más duro. Eso. Bien. ¿Cómo te sientes hasta ahí? Ahí va. ¿Cierto? Ahí va. Con el paso antes de la práctica. Pero ya entendiste cómo es la mecánica. ¿Ven? ¿Puedes soltar el clutch? No. No lo puedes soltar. A menos de que pusieras en la caja neutro. Entonces. ¿Cómo sería neutro? Poner aquí la manito. Y entonces llega así. Pasa aquí al neutro. En esos neutros. Es como la mitad. ¿Listo? Y primera. Es lo que te enseñé. Que es izquierda ahí. Subes. Eso. Ahí no puedes soltar el clutch. Está en primero que ya está listo para andar. ¿Listo? Ahí. Entonces. Y si te lo pones en neutro. Como ahorita. Eso sí. Ahí ya puedes dejar descansar el clutch. Y el carro no se va a apagar. Bien. Perfecto. ¿Preguntas o las inquietudes Angie? No. ¿No? ¿Todo bien? Listo. Bueno. Bien. Te felicito Angie. ¿Vas bien? Vamos a empezar la quinta parte de la seis. Ya casi acabamos. ¿Listo? Ya casi. En teoría ya manejarías. Normalmente ya lo demás es práctica, 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 práctica. ¿Listo? Bueno. Entonces. La caja de cambios la vamos a manejar como un edificio de tres pisos. ¿Vale? ¿Listo? Entonces. Los impares van arriba. El neutro, como ahorita te acabé de decir, va en la mitad. Y los pares van abajo. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo va el movimiento? Siempre va de uno a dos, de dos a tres, de tres a cuatro. Nunca es de uno a tres. No, no, no. O sea, siempre va en su orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces. Primero impar empieza arriba. Entonces va arriba. Luego el siguiente cambio va abajo. Si estás abajo, el siguiente va arriba. Y así sencillamente. Listo. ¿Preguntas? No. Bien. Listo. Entonces. Vamos a hacerlo. Entonces. Vamos a hacerlo con el carro apagado. Entonces. Clutch al fondo. Ah. Y espérate. Y hay tres secciones. ¿No? La izquierda son unidos. Son los más pequeños. El tres y el cuatro quedan en el punto de neutro. Ahorita lo vas a sentir con tu mano. Y. En la quinta. O los carros que tienen quinta y sexta. Van en el lado de la derecha. ¿Listo? Entonces. Primero. Entonces. Vete el clutch. Siempre que metas un cambio tienes que meter el clutch al fondo. ¿Listo? Entonces. Clutch al fondo. Y entonces empezamos. Primera. Entonces. Esa izquierda. Subes. Segunda. Entonces. Vas por el mismo carril. Entonces. Hacia abajo. ¿Cierto? Sí. Ajá. Tercera. Entonces. Mira. Tú vas a sentir. Tú la pasas dentro. Y ella misma. Tú sientes como ella misma. Así es como se desbloca. Y se desbloca. Y mira. Ajá. Mira. Tercera. Y entonces. Ahí ya neutro. Y. Subes. ¿No? O sea. Después de que te hagan el del bloque. Y si la subes. Cuarta. Y quinta. Sería. Entonces. Tan. Neutro. Derecha. Y. La subes. Perfecto. ¿Listo? Bien. Ahora los en mi mano. Ahora sí. Entonces. Solito. Primera. Clutch. Primera. Segunda. Tercera. La deslocas. Eso. Y la subes. Cuarta. Y. Quinta. Perfecto. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno. Y si fuera de quinta a cuarta. Pues otra vez tienes que sentir el desbloque. Pero hacia abajo. Entonces mira. Ajá. Exacto. Así. Así fue. ¿Listo? Bien. Y de cuarta a tercera. Pues vuelves y subes. ¿Cierto? Porque si estás abajo. Pues hacia atrás. Todo. Y segunda. Entonces ya tal. La mandas a la izquierda y bajas. Eso es. Muy bien. Y de segunda a primera. Que esa la vas a hacer harto. Con los pares. Y con todo. Exactamente. Muy bien. Hasta hay alguna preguntante. Está fácil acá. Si yo te memorizaba. Está fácil. Muy bien. ¿Cómo va a ser el movimiento en los pies? ¿Y cuándo vas a meter el cambio? El relojito allá nuevamente. ¿Te acuerdas para arrancar? Listo. Entonces. Tienes uno, dos, tres, cuatro minutos. Pero esto ya son muchos. Entonces. Cuando tú llegues al dos. O sea. Tú vas a empezar a acelerar. Pero. Como te diste cuenta. Entre más aceleres. Ese relojito más. Se eleva. ¿Cierto? Entonces. Ruuu. Cuando llegues al dos. Es hora de meter el siguiente cambio. Listo. Entonces. Dos. Entonces. Ahí ya. Meterías. Segunda. ¿Y qué pasa con el reloj? Vuelve y empieza. Se baja como a 1.2. O algo así. Que es boom. Vuelve y baja. Y si. Bueno. Tú sigues acelerando. Y si se da la oportunidad. Que llegues. En segunda. Al dos otra vez. Pasarías a. Tercera. ¿Y qué pasa con el reloj? Vuelve y. Se baja otra vez. Y ahí. Es decir. O la otra. Que puedes hacer es por velocidad. Entonces. Cuando llegues más o menos a 15 por hora. Pasas a. Segunda. Si sigues acelerando. Y sea la oportunidad. Y llegas a 30. Entonces pasas a. Tercera. Y para reducir los cambios. Porque en un momento. Y a su vez. Tienes que bajar en algún momento. ¿No? Ponle tú que vas en tercera. Entonces. Cada cambio tiene su mínimo de velocidad. O si no se apaga el cambio. Listo. Por eso también es esencial el flush. Aquí tú vas en tercera. El mínimo. Hasta ahora te voy a explicar. Hasta tercera. Porque pues ahorita no. Se encuarta. Cuando llegue el momento de cuarta. Te lo explico también. ¿Listo? Listo. Bueno. El mínimo de tercera. Va a ser 20 kilómetros por hora. Si tú vas en tercera. Y empiezas a frenar. Frenar. Y llegas a 20. Te toca meter el clutch. Y bajar. Hasta donde quedes. Si quedas entre 10 y 20. Bajas a. Segunda. Pero el mínimo de segunda es 10. O sea que si tú llegas. A bajar. De 10. Te toca bajar a. Primera. Listo. ¿Y cuál es el mínimo de primera? No. El mínimo de primera es 10 paradas. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces el mínimo de segunda. ¿Cuánto de velocidad es? Entre. Es 10. El mínimo de segunda es 10. Y el mínimo de tercera es 20. Entonces tú puedes ir en tercera a 30 y pico. Si frenas. Y bajas de 20. Pero quedaste como a 15 kilómetros por hora. ¿Qué cambio meterías? Segunda. Exactamente. ¿Listo? Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta igual en la práctica. Pues lo vamos a ir haciendo bien. ¿Listo? Bueno. Entonces. ¿Qué onda y frenas? Lo prendes. Vamos a practicar. Ah, espérate que no sé. Se trucó. Listo. Vuelvelo a esta hora. Bien. Perfecto. Vas a arrancar como te enseñó ahorita. Punto de aceleración. Ah, bueno. Cuando hagas un cambio ya sabes, ¿no? Entonces suelta el acelerador. Clutch al fondo. Segunda. Sacas el clutch. Y ahí si vuelves al acelerador. ¿Listo? ¿Qué tal? Vamos a practicar. Va. Entonces acelera. Punto de aceleración. Bien pasito. Bien chévere. Un poco más. Eso. Perfecto. Mira al frente y empieza a soltar el suavecito. Sale, 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 sale. Sácalo, sácalo. Sácalo, sácalo. 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 Sácalo un pelito más del chocho. Ajá. Muy bien. Míralo chévere ahí. Y ahí ya va cogiendo versión entonces lo termina de eso. Tan suavecito. Eso sí. Muy bien. Acelera. Va. Más. Más. Ahí. Ya prendió el bombillo. Entonces, bueno, ya llegamos a 2000. Suelto el acelerador. Clutch al fondo. Segunda. Sacas el clutch. Sácalo un poquito más rápido. Eso. Fácil. Suave. Y aquí vas volviendo al acelerador. Y giramos a la derecha. Sube el direccional. Pie sobre los dos pedales. Tenemos la vía. Tenemos la vía. Mira el fondo. Perfecto. Muy bien. Suelta el acelerador. Cuidado con el coche. Vas frenando ahí suavecito. Frena, 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 frena. Sin clutch. Muy bien. Vamos a girar aquí por este lado. Izquierda. Bajas el direccional. Viene alguien de allá. Tenemos el pare, ¿no? Entonces, atento. Si algo, clutch, freno. ¿Viene alguien? No. Listo. Gírale. Ay. Mira, mirando. Ah, aquí ya. ¿Querías velocidad? Pues aquí ya tienes un poquito más de velocidad. Acelérale. El clutch. No, no, no. Saca, sacalo. O sea, deja descansar el pie a un lado. Para que no... Eso. Ahí ya descansa. Además, mañana va a eso. Vamos aquí por esta a la izquierda. Baja el direccional. Tenemos parovía. Solo ovía. Entonces, solo piscito sobre el freno. Tin, tin, tin. Revisas que no vengan a ver por el espejo y ya. Mírale la mitad del espacio y no mires ninguno de los dos caros. ¿Listo? Ven mirando al fondo. Endereza. Mirad bien al fondo. No mires ese caro. Por nada. El caro no existe para ti. Solo mirad el espacio. Si viste ese espacio reducido, ¿cómo lo pasaste bien? Porque uno siempre busca la mitad del espacio por donde va a pasar. No el obstáculo, sino el espacio. ¿Listo? Pues si no, te vas contra el obstáculo fijo. Uno siempre se va de allá. Vamos aquí por la izquierda. Baja el direccional. Tenemos el par. ¿Viene alguien? No. ¿No? Listo. Entonces, saca el frenito. Eso es. Vas mirando al fondo y acelera. Muy bien. Ah, que decente más, ¿cierto? Bien. ¿Pare o vía? Vía. Vía. Solamente suelta el acelerador. Pon el pie sobre el freno. Es que uno nunca sabe que loco se tope. No tanto. No tanto. No frenes tanto. Y aceleras. Es que es solo una frena de como apoyar el pie sobre el freno preventivo, pero pues no. En teoría harían de frenar. En teoría. ¿En qué momento uno lo tiene que meter al carro? Cuando si viene un carro y viene, en verdad, tienes que parar. Por ejemplo, ahorita nos vamos a orilla y vamos a parar. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Suelto el acelerador. Freno un poquito primero. Y ya cuando el carro bajó de 10, ahí ya, clutch y terminas de frenar. Obviamente sin estancar el carro. Un poquitico más fácil que ver así un poquito mejor. ¿Listo? Sí, estamos. Pero bueno, bien. ¿Sí viste cómo es? ¿A este mismo que hicimos ahorita? A este mismo que hicimos ahorita lo tendríamos que hacer. ¿Lo tenemos en? Vale, obviamente hay que hacerlo con más acción, ¿no? Si viene un carro, pues clutch y freno es gas intensa. Lo tanto. Baje de 10. No, pero dice clutch. Tiene el gas romando y listo. ¿Ok? Al principio te traes un poco como, uff, clutch. No, pero ya después del tiempo va a ser que es súper tranquilo. ¿Listo? Primero. Primero otra vez. Tienes que volver a primera. ¿Por qué? Pues porque 0 es primera, ¿cierto? Es menos de 10, es primera. Listo. Vuelves y arrancas. Vamos a dar una vueltica. Si te va bien en esta vueltica que hacemos, te dejo descansar por hoy que ya has trabajado bien. Closa al fondo nuevamente, no me lo saques. Tienes que acelerar para arrancar. ¿Verdad, no? Listo, va. Suave. Tranquila, tranquila. Hable a tu ritmo. Saca suavecito. Sale, 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 sale. Mira al frente. Sácalo, sácalo, sácalo. Ahí lo puedes sacar un poquito más rápido en este momento. Ah, y ahora sí saca lo más despaito. Suave, haz la pausita que no se te va a apagar. Ajá. Muy bien. Acelera. Ya terminando de soltar el clutch y aceleras. Muy bien. Aquí vamos a girar en U a la derecha. Sube el direccional. Todavía no vas a pasar a segunda. No nos alcanza la vía. Suelta el acelerador. Tenemos el pare con los pies listos por si nos toca parar. Pero viene alguien. No, ¿cierto? Porque vamos a girar hacia allá. O sea, estos carros no intervienen. Si viene alguien de allá, sí. Pero si no, no intervienen. Vas mirando allá al fondo. Vas enderezando. Y ahora sí acelera. Listo. Suelta el acelerador. Clutch al fondo y seca. Suelta. Eso. Suelta el clutch abecito. Sácalo. Eso sí. Y aceleras. Espérate. Primero saco clutch y luego sí. Acelera el pit. Uno le da como un calambre mental. Pero ya después... Vamos aquí por esta a la izquierda. Baja el direccional. Clutch al fondo y frenas por la señora. Eso sí. Muy bien. Además, una cicla pasa. Primera. Hacemos la tercera. Presto. Listo. Relaja. Listo. Saca el freno. Aceleras. Acelera. Para volver a arrancar. Suavecito. Pausa en el clutch. Pausa en el clutch. Muy bien. Eso sí. En esta no te molaste tanto arrancando. Pues ya cuando empezaste a sacar. No te molaste tanto. Ah, pues está empezando. Clutch al fondo y segunda. Suelta el acelerador. Clutch al fondo y segunda. Muy bien. Saco el clutch. Sácalo. Eso y acelera. Eso mira. Tú lo metes cambio y lo sacas. Listo. Suave, suave. Vamos aquí por esta a la izquierda. Freno un poquito para llegar a la curva. Y vas mirando hacia donde vas a salir. Muy bien. El pie el clutch lo puedes dejar a un lado descansando. No te tensiones ahí. En este momento solamente tienes que manejar con dos peales. Freno y acelerador. Listo. Ok. Listo. Por esta vas a girar a la izquierda. Bajas el direccional. Bien. Suelta. Pie sobre el freno. Solamente. Si viene el carro, clutch y freno. Si no, no. No frenes tanto. No frenes tanto. Sácalo un poquito del freno. Listo. No viene nada. Bueno, viene pero lejos. Ahí alcalde. Acá de la pasada, sí. Entonces siempre hay que empezar con un peatón. Pero es peatón y hubieras pasado. Entonces, con el carro, pues con mayores veces. Muy bien. Suave. Suave. Vamos a seguir aquí derecho. Está lloviendo lindo, ¿no? Y bueno, sigues acelerando, tin, 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 toda la cosa. Te abres un poquito para este carro. Pues, claro, no creo que nos peguemos tan pasito a esta velocidad. Frena un poquito y giramos a la derecha. Tienes la vía, sube el direccional. Y alguien de allá, no. Igual tenemos la vía, ¿no? Entonces ve mirando a dónde vas a salir. No mires el audio. Mira, mira hacia esa. Mira el audio. Fijo, nos le vamos a decir. Vamos a ir a girar por esta a la izquierda. Baja el direccional de una vez. Te vas deshaciendo de tareas. Suelta. Prena un poquito para pasar esto. Eso sí, muy bien. Tenemos el pari. Saca el frejito un poquito. ¿Mira alguien de allá? No. Listo, tira. Mira el fondo. Perfecto. Muy bien. Ahí vas. Poco a poco. Al pipo es un poco raro, tin, tin. Te voy a hacer muchas cosas al tiempo. Se lo tranquilo. Que ahí lo estás haciendo, que es lo importante. Vamos a ir por esta a la izquierda con la práctica. Que va pareciendo más normal. Listo, tin, tin, tin. Giramos. Saca el frejito. Calcula. No hacele de esto todavía porque estás calculando. Mira el fondo. Eso. Bien. Y si pagastece, pues está más fácil. Muy bien. Por esta mojidad aquí a la izquierda. Baja el direccional. Ahí tenemos el pari. Ojo. Revisas a los dos lados. ¿Viene alguien? No, ¿cierto? Y si viene alguien, ¿qué hubieras hecho? Y el freno, ¿cierto? Muy bien. Saca el frenito, ahí, tin, tin, tin. Muy, muy, muy bien. Perfecto. Vamos derechitos. Tenemos pariobia acá. Día listo. Sí, solo miras. Esta es la parte más fluida. Muy bien. Eso es. Y si ves poco a poco, le vas poniendo como la... La, la... Si vas... Coge más. No, en México sería como... Le agarran más la práctica. Listo. Listo. Bien. Oríllate acá. Clutch al fondo. Y frenas. Listo. Vuelve a arrancar. Pero si vuelves a arrancar, ¿qué te toca hacer con los cambios? Primera. Eso sí, muy bien. ¿Por qué? Pues porque vamos a menos de diez. Vamos a cero, pues, primero. Muy bien. Vuelve a arrancar y me frena hacia adelantico para ver la última parte de la clase. Pausita. Bien. Esta mujer ya me está arrancando mucho mejor. Pues no es... No es montoya, ¿no? Pero, pero, pues, bien. Para hacer la primera clase va a mejorar mucho. Clutch al fondo y primero. Perfecto. Listo. Entonces, pasos para apagar el carro y de paso vamos a ver la última parte que es el freno de mano. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer cuando vas a apagar el carro es devolver la llave. Si prende hacia el capó, o sea, hacia adelante, apaga hacia ti. Bien. Ahí ya nos debimos de apagar. Listo. Bien. No puedes soltar los pies todavía. Lo segundo que haces es poner el freno de mano. ¿Qué hace el freno de mano? Trancar las llantas de atrás. Las bloquea las frenas. Entonces. Qué lindo suena así. Ah, pero es automático. No, ya. De mentira de cara. Listo. Entonces, pon el freno de mano para ponerlo llegas sin agüero hacia arriba. Exacto. Pero para quitarlo, entonces, para que esté, es hundiendo el botón, pero el botón no hunde de cualquier manera. Hunde siempre y cuando le hagas fuerza hacia arriba. Entonces, a veces, hundes. No. Haces fuerza hacia arriba para hundir el botón. Entonces, ¿está? A hundir ahí el botón. Eso sí. Y ahí sí ya lo vas a sostener. Exacto. A hundir. A hundir lo colocas. Quítalo. Quítalo. Bien. Perfecto. Ahí ya es la segunda parte para apagar el carro. ¿Cómo? Pone, quitar él. Perdón, poner él. Y si volviéramos a arrancar con loquitas, pues, para volver a hacerlo. ¿Viste? Para eso lo veremos en la próxima clase. Y ahí ya trancaste las ruedas de atrás. Apagaste el motor. Pero falta algo. Trancar las ruedas de adelante. Eso se tranca en primera. Tú dirás, pero si en primera el carro anda. Sí, pero con el motor apagado, el motor queda abrazando las ruedas y como está apagado, quedan bloqueadas. Siempre lo vas a dejar en primera. Por lo tanto, si encuentras el carro en neutro, tendrías que volver a primera para apagar. Eso creo que es tercera. Eso sí. Muy bien. Listo, Angie. Perfecto. Te felicito. Ahora sí puedes soltar los pedales como quieras. Ya sé, hiciste eso. Descansas. Ya no más, Carlos, por hoy. Ya. Y bueno, gente linda. Eso fue todo por el video de hoy con mi alumna Angie. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas por ese proceso? ¿Sí te sientes bien? ¿Sí te sientes bien? Sí, sí sentí que aprendí. Bueno, bien. Ahí vamos. Obviamente ustedes dirán, uy, pero hasta ahora está. Claro, pues hasta ahora está empezando. Ya vio las seis partes. Ya el resto es que ya empiece a jugar malabares con las seis partes. Que no empiecen a pasar situaciones. Que nos cierren los CITP. Que nos pite todo el mundo. Bueno, ahora sí falta lo lindo de un curso, ¿no? Bueno, eso lo verán en el próximo video. Si les gustó este video, regálenme un like. Si quieren más videos con Angie, también regálenme un like. Comenten aquí abajo qué les pareció el video. Qué clase les gustaría ver. Y bueno, para los de mi curso en Patreon, ya saben, aquí abajo también dejaré el link como comentario destacado. Y como también pues en la descripción del video lo dejaré. Pues para los que quieran ver mis claves en orden. Son solamente como 30, 40 clavecitas de 15 minutos. Estos muy corticas. Pues para que tengan una guía en su curso de manejo. Nos vemos en un próximo video. Chao.